Punto de información solicitado por María Gustav Kalli. Gracias. Seguramente el asambleísta Paez no ha estado al tanto que en la Asamblea se está tratando dentro de la Comisión de Fiscalización, el caso Duzac, con la responsabilidad y la profundidad que el caso amerita. Quisiera decirles a todos los colegas asambleístas que quienes más interesados estamos en que este caso sea absolutamente esclarecido y que se señalen los culpables, somos los integrantes del movimiento país, no sólo de la Asamblea Nacional, los integrantes del movimiento país que nos sentimos defraudados por el manejo de COFIEC.